Hola, muy buenas, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Nos hemos juntado, Antonio, dos de las personas más deportistas que hay en esta empresa. Atletas de élite nos pueden llamar. Yo creo que no hemos llegado al Mundial de Qatar porque el fútbol es nuestra especialidad, pero yo creo que para los siguientes Juegos Olímpicos nos guardan sitio seguro. A ver, yo lo veo 100% claro y más aún cuando tenemos dispositivos como el que vamos a analizar hoy. En este vídeo vamos a repasar todo lo que nos trae el Huawei Watch GT3 SE. Así que vamos a meter la intro y arrancamos. Bueno, vamos a comenzar, Antonio, y vamos a empezar hablando del apartado estético. Y antes de nada quiero hacer un asterisco. Aquí en el canal, los relojes de Huawei, hemos analizado prácticamente todos, todas las variantes, las variantes Pro, las variantes normal, las variantes GT, las variantes Watch y él. Me voy a hacer un pequeño spoiler, Antonio, me lo vas a permitir. Sí, sí, dale, Carlos, que hoy que estás aquí acompañándome, ¿cómo no te voy a consentir estos pequeños caprichos? Este reloj no sabemos muy bien dónde dejarlo, ¿eh? De todo el catálogo de Huawei no sabemos muy bien dónde colocarlo. A ver, la verdad que es cierto que nos ha dejado un poquito desconcertados, pero no así, hay que decir que es un reloj que trae bastantes cosas interesantes y que te vamos a contar a continuación. Como comentaba Carlos, bueno, ¿qué nos encontramos en el apartado estético? Deciros que es un reloj de 46,4 milímetros de esfera con 11 milímetros de grosor. La verdad que el reloj es súper ligero porque son 35,6 gramos y es la típica cosa que en muñecas se agradece bastante. Sí, y sigue teniendo el mismo diseño que suele tener Huawei. Ya veremos que los materiales de construcción son ligeramente diferentes a los que estamos acostumbrados. Incluso nos da la sensación de un reloj un poquito más barato de lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de Huawei. Se parece muchísimo al GT3 que analizamos hace no demasiados meses, pero sí que una de las cosas que debemos reprochar, aunque tengo una estética mucho más deportiva, es eso, que cuando lo tocas, cuando te lo pones, percibes que no es tan premium. Claro, es cierto que el material que han elegido, que en este caso es fibra de poliuretano de polímero, ojo al dato, es un material que desluce bastante, ¿no? Y sobre todo si lo comparas con los hermanos mayores. En este caso el Huawei Watch GT3 o la versión Pro, que son terminales o en este caso dispositivos, pues mucho mejor rematados y con una sensación muchísimo más premium. Aunque bueno, esto está pensado para hacer deporte. Entiendo que por ahí, lógicamente, ha ido Huawei. Disponible el acabado negro, disponible también un acabado verde y que sepáis, tenemos dos botones. Uno de ellos es una corona, una corona que gira, pero que no te va a interactuar de esa forma, así que únicamente funciona como un botón y luego tenemos en la parte inferior, marca de la casa de Huawei, un botón función, por decirlo de alguna forma, pensado por y para iniciar la actividad deportiva. Sí, además de todo esto, en la parte inferior nos encontramos ya el clásico sensor, que en este caso hace uso de la tecnología TrueSense 5.0 Plus, que esto luce muy bien, suena como algo muy rimbombante y que va a permitir hacer seguimiento de todas las variables de tu actividad física. También, por completar, comentaros que lleva un sistema de carga magnética, es decir, se utiliza un imán, una base de carga en la parte inferior, y por último, que es resistente al agua hasta 5 atmósferas, que esto es por si te vas a poner ahí a bucear hasta 50 metros de profundidad. Que es bastante 50 metros, yo siempre lo digo. Es mucho. Yo bajé 6 metros y ya me quería morir. Yo cuando miraba para red digo, madre mía, como se me acabe la bombora de oxígeno, no llego. Pero es que tú, yo creo que 50 metros, o sea, miras arriba y se ve negro. Tiene que ser, yo me quiero, mira, estoy muy por la labor de hacer submarinismo, me quiero meter un poquito en esa... Uf, yo sí, pero con 6 metros o algo así, a mí me vale. O sea, yo con ver pececitos y, en este caso, corales y cosas de ese estilo, me doy por satisfecho. Ya lo conocemos por fuera. Variante deportiva, fabricación en plástico, que nos da unos insabores. Hablemos directamente de la autonomía. Huawei siempre hace muy buen trabajo con esto. Que sepáis que el fabricante nos dice, normalmente, que tenemos 7 días de uso intensivo, 14 días de uso típico. Nosotros vamos a decirte, sobre todo Antonio, que es quien ha probado este dispositivo, ¿cuánto dura? Lo que sí que te garantizamos es que la semanita sí que la vas a poder hacer. Sí, efectivamente, y es que en este caso los 7 días te lo cumple sin ningún problema, aunque tienes que tener en cuenta que de esa autonomía va a depender, obviamente, de las opciones que tengas activadas. Por ejemplo, el tema de Always on Display es algo que te impacta un montón en la batería. También, con qué frecuencia quieres medir tus pulsaciones, oxígeno en sangre, estrés… Digamos que todo ese tema de configuración es algo que puede alargar mucho más la batería de tu teléfono móvil. Ya os digo que yo, personalmente, he ido a todo trapo, le he dicho al reloj, mira, mídeme el sueño, el estrés… ¿Cuántos días has entrenado? Pues he entrenado cinco días en esa semana, bueno, realmente entrené más días, pero dije yo, dije, a ver, creo que para esto ya no… digo, basta, digo, basta, porque al final lo que me hace es reventar el reloj, aunque es cierto que es muy resistente y que no me he encontrado ningún problema. Pues eso, una semanita, para mí es una garantía. Yo vengo del Apple Watch Ultra, para mí son tres días, ya estoy contento, ya sabéis que este tipo de dispositivos hacen menos cosas que algunos relojes, pero en contraposición sí que nos brindan un poquito más de autonomía. Carga muy rápido, ya os hemos dicho, en menos de una horita los vamos a tener disponibles. Dicho esto, vamos a pasar ya, Antonio, al apartado de la pantalla, una pantalla que nos suena, evidentemente, tiene unas características que algunos gemelos de la compañía Huawei ya tienen. Pantalla circular de 1,43 pulgada y un montón de resolución, 466 x 466, porque claro, es que es redonda, ya sabes. Sí, la verdad que la pantalla es un apartado que nos ha gustado mucho, no solamente por lo bien que se ve, sino por esa resolución que comentaba Carlos, y además, siendo un reloj orientado a todo el tema de la actividad física, el deporte y demás, que sepas que lleva una protección Gorilla Glass, es decir, que si le das un golpe, pues porque eres un poquito torpe como yo, pues no te preocupes porque no se va a romper. También comentaros que en este caso en concreto, pues yo lo he estado probando con diferentes escenarios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si me meto con el reloj bajo el grifo? Porque why not, ¿no? Porque, oye, vamos a ver qué sucede. Deciros que la pantalla se va a atenuar automáticamente para evitar pulsaciones involuntarias. Muy bien. Y que lo típico, oye, tienes las manos mojadas en sudor, las tienes mojadas porque te las has lavado, de cara a manejar el reloj, ningún tipo de problemas, ¿vale? O sea, que la pantalla, oye, otra cosa no, pero nos ha convencido bastante. Solo deciros que no tiene ese efecto super guau, que sí que puede tener un Watch GT3 o una versiones Pro, lógicamente los Pro son mucho más caros, ¿eh? Pero que sepáis que no tenemos ese nivel de brillo o ese contraste en los colores que tienen los relojes de Huawei un poquito más caros, pero que está francamente bien. Hablemos de los sensores y la conectividad, porque este reloj sobre todo está pensado para hacer deporte. ¿Qué te va a medir? Te van a sonar un montón de cosas, ¿eh? Porque sigue manteniendo un montón de sensores que ya incorporaba. El TrueSync 5.0 Plus, como decía Antonio, es algo que ya viene utilizando Huawei que se traduce en que tenemos medición de pulsaciones, oxígeno en sangre, estrés, no tiene temperatura como sé que tenía el GT3, pero vamos, el resto te mide de todo. Sí, efectivamente, no nos vamos a encontrar grandes sorpresas en este apartado y que, bueno, también sabed que cuenta con los típicos sensores, pues acelerómetro, giroscopio, etcétera, ¿no? Digamos que en ese apartado tampoco han innovado mucho. Por destacar algo, pues el GPS GLONASS de 5 posicionamientos que te va a ayudar, pues, oye, para todo el tema de rutas, de tus escapadas, de senderismo, y que incluso incluye funciones, la típica de, oye, me voy a meter en el bosque porque soy un aventurero, me he perdido porque soy un aventurero novato, y te va a decir cómo puedes volver sobre tus propios pasos. Yo hago trekking últimamente, me voy a la montañica a dar algunas vueltas, así que son algunos detalles que está bastante guay. Destacar, en este caso, tenemos seguimiento 24 horas de la actividad física y destacar que algunos deportes sí que se inician automáticamente, otros vas a tener que hacerlo tú. Si vas a correr, vas a trotar o vas a ir en bici, se inicia solo. Si vas a hacer crossfit, como hace Antonio, tienes que activarlo tú de forma manual. Y continuamos con el último de los apartados, y es que toca hablar del software y también de la aplicación que puedes utilizar para gestionar el reloj en cuestión. Por un lado, el software HarmonyOS 3.0, ¿vale? Y esto es uno de los apartados que yo creo que son más relevantes de este dispositivo en cuestión, ¿no? Porque se nota que es un sistema operativo que es mucho más completo que otras alternativas que podemos encontrar en el mercado, pero que a su vez, pues a lo mejor renuncias a ciertas funciones frente a WatchOS, o en este caso, Wear OS de Android. Ya sabéis, la principal diferencia en este tipo de relojes son las cosas que no vas a poder hacer. Por ejemplo, no puedes pagar, no puedes contestar un mensaje de Instagram, no puedes contestar un WhatsApp, pero sí que puedes hacer otras muchas cosas. Compatible con Android y con iOS, tenemos diferentes esferas para la personalización. Muy bien, y como decía Antonio, Harmony sabe muy bien lo que se está haciendo Huawei, parece que no, pero el tiempo va pasando, llevan tiempo ya desarrollando este sistema operativo y en los watch faces lo vemos claramente. En otros sistemas operativos, tú ves el watch face, ves los pasos, ves la frecuencia, ves información y ahí está, es una imagen plana. Aquí no, aquí si interactúas en cada una de las esferas, te lleva directamente la aplicación. Funciona muy bien. Sí, efectivamente, en ese tipo de detalles es donde realmente se nota la diferencia, ¿no? Más allá de eso, pues también comentaros que contamos con los típicos diferentes paneles tradicionales, es decir, que si deslizas a la derecha vas a tener acceso a todo el tema de la información de tu pulsación, de tu estrés, de oxígeno en sangre, que cuentas con un panel de ajustes rápidos si deslizas desde la parte superior, incluso con un panel resumen que te da toda la información del tiempo, la música que estás escuchando. Bueno, digamos que de cara a ese tipo de funcionalidades el reloj tampoco es nada del otro mundo, pero que tampoco he hecho nada de menos de cara a poder controlar tu teléfono móvil u otras actividades con el reloj. Sí, luego si le das al botón, lógicamente te abre como el box de aplicaciones, tiene todos los sensores, tienes estrés, tienes sueño, registro de llamadas, utilizarlo como un disparador, la alarma, un temporizador, utilizarlo como linterna, las típicas funciones que todos sabemos que en este tipo de relojes puedes hacer, como la información climatológica o, por ejemplo, yo qué sé, echamos una carrera, Antonio y yo, y nos ponemos el cronómetro. Yo no soy muy rápido, soy más rápido que fondo, yo soy más de sprint que de fondo. Yo creo que yo también, pero es que también hay que decir que los dos somos bastante altos y solo por zancada sería carrera de titanes. Sería una carrera guay, ¿eh? Bueno, o a lo mejor es un poco… Yo corro poco, pero estaría guay, vernos sería guapísimo. Pero yo creo que puede ser o muy espectacular o puede ser malo contra peor. Ya. Tengo la duda, ¿no? Pero tú sales a correr de vez en cuando. A ver, yo tengo que correr cuando entreno muchas veces, pero es cierto que no es mi gran virtud. Yo que he hecho tres carreras y estoy echando la pota. Un día lo vamos a hacer, no sé para qué vídeo, pero un día vamos a hacer algo rollo prueba deportiva y para aquí, para topes llegamos. O sea, yo lo veo 100%. Bueno, volviendo en este caso al reloj, que se nos ha ido completamente, deciros también que es compatible con aplicaciones de terceros. Ahora, el inconveniente que tiene es que estas aplicaciones de terceros pues no son especialmente las más interesantes. Mira, AppGallery cada vez está dando pasos agigantados. Cuando realizamos dispositivos móviles, cuando realizamos un teléfono, yo me llevo una grata sorpresa. Así que es verdad que sigue teniendo los problemas de los servicios de Google, pero tú te metes en AppGallery y es relativamente fácil que una persona normal pueda sobrevivir con las carencias que hay, pero cada vez hay muchas más aplicaciones. ¿Qué ocurre? En el reloj me puedo imaginar que a futuro quizá eso llega, pero a día de hoy es un poco páramo. O sea, hay cuatro aplicaciones que te pueden bajar, pero muchos de ellos son desarrolladores que no conocen mucho. Ahora hay una compatibilidad con Strava, pero no directamente en la aplicación, sino para que te vuelven la información de su aplicación en Huawei Health. Ya os digo, el hecho diferencial que a priori puedes pensar de hostia, me puedo bajar aplicaciones de terceros, a efectos prácticos no se traduce directamente en el reloj. Sí, y es que Carlos lo ha explicado perfectamente, ¿no? Cómo funciona esa integración de aplicaciones con terceros. Pero sí que por rescatar algo que comentabas, la aplicación de Huawei Health es precisamente la aplicación que va a servir para que tengas en tu teléfono móvil y puedas controlar todo lo relativo al reloj, ¿no? Pues desde el tema de actualizaciones hasta el ámbito de la personalización, aplicaciones de terceros o también configurar las respuestas rápidas, que es una de las funciones que es cierto que están presentes, aunque no es compatible con iOS. Sí, bueno, es una aplicación completa, hace lo que promete. Yo siempre digo, estas aplicaciones son necesarias porque tienes que poder visualizar de una forma más grande en un dispositivo toda la información y todos los parámetros que tienes, ¿no? Que lo podrás consultar aquí. Pero lógicamente en un dispositivo de gran formato se ve mejor. Antonio, estamos llegando ya al final, vamos a hablar del precio. Esto cuesta 199 lereles. Y yo te digo una cosa, aquí en Tupes de Gama yo creo, y me lo estoy inventando un poco, no lo tengo el dato, pero yo creo que Huawei es la marca que más sellos de recomendado se ha llevado en wearables. Yo soy un extremado defensor de los relojes que hace Huawei. Ahora bien, creo que están sacando más productos de los que necesitan porque este reloj está bien, pero cuesta 20 pavos menos que el GT3. Que joder, hace lo mismo, es más bonito y está mejor construido. ¿Por qué debería comprarme el SE en lugar del 3? Pues no lo sé. Es que yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? Es decir, no somos capaces de encontrar un motivo por el que un usuario vaya a preferir este modelo frente al GT3, que es un reloj pues mucho más completo, mucho más vistoso, y que en líneas generales la diferencia de precio pues no es algo que te vaya a sacar de pobre. A ver, entendedme en ese sentido, ¿no? Más allá de eso, no podemos decir que sea un mal reloj porque en absoluto, es decir, es un reloj que si no existiese el GT3 u otros modelos de las diferentes familias, pues diríamos, oye, un reloj en el que Huawei lo ha hecho francamente bien. Así que yo creo que la conclusión es esa, ¿no? Buen reloj, pero no queda muy claro su posicionamiento precisamente por otros relojes del mismo fabricante. Entonces tienes que mirar claramente el catálogo de Huawei y no descartamos hacer algún vídeo al respecto precisamente por eso, porque es una marca que nos gusta mucho los relojes que hace, pero tengo esa sensación, como le pasa a otras marcas, ¿no? Que está demasiado copado el portofolio de relojes. Antes era más fácil. Yo recuerdo hace un tiempo, ¿no? En Huawei tú decías, ¿quieres un reloj barato? El GT2E. ¿Quieres uno caro? Te compras el Pro. Yo que sé, había alguna solución intermedia. Luego tienes alguna pulsera, tenías algún Watch Fit, que por ahí te cubría un espectro un poquito más bajo. Buen reloj, pero como dice Antonio, por 200 euros un posicionamiento extraño. Pero bueno, en fin, decidnos a vosotros qué os ha parecido este reloj, si os gusta, si no os gusta, y sobre todo, ¿cuál creéis que es el target? Y para eso, pues como siempre, comentarios, redes sociales y demás historias. Con esto, Carlos, pues yo creo que hemos terminado la review de este fantástico reloj, que hay que decir que yo creo que ya podemos ser considerados los maestros relojeros de topes de gama, ¿eh? Parecemos suizos. Ya ves. Bueno, este señor y yo nos vamos a echar una carrerita. Vamos a hacer un 0 a 100. Luego haremos un 400 metros. No, no, no. Te estás javentando. Y yo que tengo físico de etíope, te reto a 1.500. Basta, por favor. Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre. Así que, cuidaros. ¡No, no, no!